Honduras, mi tierra querida, Catracho de Corazón. Somos Catracho de Corazón, el fútbol nos une, la H es nuestra pasión, se acelera nuestro corazón, cada vez que el H anota y mete un gol, desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste, todo Honduras lo celebra, porque Brasil nos espera, Honduras estamos en el mundial, todo Honduras lo celebra, dale, dale, garra, Catracho, Honduras, dale, 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 mete el gol, vamos selección, dale, 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 mete el gol, dale, 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 mete el gol, Brasil nos espera, dale, 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 mete el gol, pa' que se returne un gol, dale, sube, sube, Honduras la nación, entera que se une, une, el fútbol es toda nuestra pasión, fibro con un gol de la selección, nos vamos para Brasil, Honduras, dale, sin fin, se siente la emoción, con un gol de la selección, un partido une a la nación, se siente, se siente la pasión de fútbol, Brasil nos espera, a Honduras, mi país cinco estrellas. Construyendo sociedad, ya te la paso a Honduras, para el fútbol, dale, 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 mete el gol, vamos selección, dale, 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 mete el gol, dale, 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 mete el gol, Brasil nos espera, dale, 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 mete el gol, ¡Honduras! 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 ¡Honduras!